Bajo el cielo azul de esta ciudad, al rodeo de nuevo quiero llegar Disfrutar la tarde y cotorrear y con una chica salir a bailar Comprarme diez cervezas para festejar, que otro amor en el camino he dejado atrás Ya está lista mi troca para irme otra vez, otra nueva ciudad quiero conocer Tener muchos amigos me hace sentir bien, la fama de atrevido yo me la gané Me gusta la cerveza, el tequila y el ron, me gusta cantar country y escuchar rock and roll Esta vida de aventura yo solo la planeé salir con muchas chicas pero nunca ser infiel Quedarme muchos días fuera de mi hogar, gastar todo el dinero que he ganado ya Dejar atrás las broncas y el dinero, disfrutar, cantar en varios bares pero de otra ciudad De esta vida de aventura yo solo la planeé salir con muchas chicas pero nunca ser infiel Quedarme muchos días fuera de mi hogar, gastar todo el dinero que he ganado ya Dejar atrás las broncas y el dinero, disfrutar, cantar en varios bares pero de otra ciudad Me siento un poco extraño pues mi madre me llamó, está muy enojada Me dice que un vago soy, que no tengo remedio y soy rebelde sin control Que ella regrese a casa, me lo pide o por favor lo haré Por mi familia yo mi vida cambiaré, buscaré un amor sincero que me sepa comprender ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video